El candidato a la presidencia por la coalición México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, prometió en Yucatán que de llegar a la presidencia pondrá fin a la violencia hacia las mujeres. Durante un mitin en la Plaza de Toros del municipio Motul, en Yucatán, el abanderado de la coalición por México al Frente refirió que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y en los últimos dos años han aumentado 70%. Este sábado, Anaya continuará con su campaña al reunirse con la ciudadanía en la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec, en el Estado de México. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, presentó siete ejes que ponen al centro de la atención del próximo gobierno a las personas. Al ofrecer un mensaje a medios y hacerse un balance de 10 días de campaña, expuso los ejes. En primer lugar, el tema de la mujer, seguido por un compromiso con la educación de calidad y espacios para que los jóvenes estén involucrados con la educación. La tarde de este sábado, Meade continuará con su agenda de campaña visitando el Estado de Oaxaca, donde anunciará su estrategia contra la pobreza en la infancia. La candidata independiente Margarita Zavala señaló que en la reunión privada que tuvo con el Episcopado mexicano, habló sobre su propuesta de seguridad, ya que en la diócesis hay preocupación por la inseguridad en todos los términos. Manifestó que de llegar a la presidencia no dará amnistía ni pactará con el crimen, sino que llevará a los delincuentes a la justicia. Como parte de sus actividades, la candidata independiente visitará la capital del Estado de Jalisco en un encuentro con familias tapatías. El candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que trabajará por un modelo económico que favorezca el desarrollo nacional y alcance un crecimiento económico de al menos 4% anual. Durante su segundo acto de campaña en el Estado de México, reafirmó que de llegar a la presidencia terminará con la corrupción y los privilegios del gobierno. Las actividades de este sábado por parte del candidato se llevarán a cabo en Los Cabos para después arribar a Tijuana para un segundo evento.